¡Hostias! ¡Hola! Es una mezcladora de prosería nacional. No puedo ni hablar del frío que hace. Hola, somos Dani y... No, hoy Maribel no está. La pobre tiene un mal día. No es un día de esos que le apetezca salir de casa. Entonces, nada, en esta aventura está solo Dani. Pero bueno, seguimos siendo Damar en ruta y esperemos que este vídeo os guste. Dentro intro y empezamos. Estamos en medio del monte. Ya tenemos que guardar silencio porque vamos a un sitio peculiar del que hemos ido a hablar y no sabemos muy bien que nos vamos a encontrar. No obstante, hay que guardar silencio y ser muy respetuoso. Oigo voces. Bueno, ya hemos llegado al complejo. Después de un largo paseo campo a través, encontramos un grupo de edificios que forman un hospital dedicado al tratamiento de la lepra, también llamado leprosería. Se encuentra en estado de abandono y, según nos han comentado, se encuentra en bastante buen estado. Todavía no ha sido vandalizado de una forma muy exagerada. Entonces, vamos a ver qué podemos ver, a ver si tenemos suerte y podemos ver cosas curiosas que lleven aquí ya mucho tiempo. Venga, vamos a buscar el lugar para poder entrar. Bueno, pues esto es enorme. Hay un montón de edificios, esto parece en habitaciones, y hay como seis o siete edificios. Bueno, en medio de la montaña hay un altar con una virgen. Parece que se mantiene, pero tiene flores de plástico. El estado de los edificios es bastante bueno. Se ve algún tejado un poquito hundido, pero tiene un estado bastante aceptable. Ahí detrás del árbol hay también otro edificio. Bueno, está muy bien. Qué chulo. Bueno, sacamos las linternas. Hola. 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 Una mesa llena de productos químicos, pastillas, viales. Sondas. Aquí se ve una sonda. Unas sondas también por aquí. Mascarillas. Bueno, es sorprendente, la de pastillas que hay ahí. Bueno. Bueno, esta es la primera estancia nada más entrar. Una venda. Bueno, qué chulo. Vamos a seguir avanzando. Aquí encontramos un montón de agujas, agujas de distintos diámetros. Vemos calendarios, a mí me gusta siempre ver los calendarios para saber el año. Parece que es el año, no sé si 90. Tenemos una manivela, un lugar donde hay pilas. Y nos encontramos, joder, con esta joya. Es una mezcladora. Es una batidora. Ahí tenemos el reductor. Es un reductor que funciona con polea. ¡Uy, qué chulo! Por eléctrico, la polea. Qué cosa más linda. Y hay muchos productos químicos por ahí. Cal sodada. Aquí tenemos algo que yo juraría que es azufre. Subgalato de bizmuto. No sé, a mí me parece azufre. Y más agujas. Esta es de oliver, es una aguja. Frascos. Instituto Leprológico y Leprosería Nacional. Esto es sal, cloruro sódico, purísimo. Y más sondas, cristales. Bueno, en este patio sí vemos que este edificio está bastante en mal estado. Se ha derrumbado parte. En el momento en que abre un poquito el tejado, es habitual que se viene abajo enseguida. ¡Hostias! ¡Qué susto, coj***! Es que ha sonado cric y me ha sonado electricidad. Bueno, vamos a ver. Joder, los muebles son... Son estupendos, ¿eh? Que hay alguien, que susto. Sí. Hay alguien ahí al fondo. Hola. Hola, hola. Un fichero y todo el suelo lleno de... Aquí se pueden ver fechas. Aquí se puede ver alguna fecha. 1989. pruebas solicitadas. Oftalmología. Copia oficina de cobro. Instituto leporológico. Es 735.000 pesetas en la factura. Bueno, con un dineral ahí metido. Muchos muebles por aquí. Muy chulos. Hola, qué bonito. Una máquina de escribir electrónica. Qué chulo. Aquí hay una llave. No, es un cierre. ¿Qué? Esta es una pantalla. ¿Esto es una nevera? Una nevera. Una nevera. Pero esto es una pantalla. Normalmente son las que se ponen de fondo. Para la radiografía. De radiografías. Me da la sensación, ¿eh? ¿Y esto será para la radiografía? Sí, sí, sí. ¿Y va a ver? ¿Será para...? Bueno, están con las instrucciones y todo. No. Es una máquina, yo creo que es una máquina de rayos X. Esto es una rueda de ejercicio. Un maletín. Y otro fichero. Es una pasada. Está muy guapo. Es una pasada. En el fondo hay lo que tiene camillas. ¿Ah, sí? No sé, ahí es un consejo de internet. No lo hemos estado todo todavía. No, no, es una pasada. Y saber que todavía hay cosas que se pueden ver, que están sin vandalizar. Está todo analizado. Eso, claro que sí, claro que sí. Pues nada, vamos a echar un vistazo por de donde venís vosotros y nos veremos por ahí. A ver, sí, seguro. Chao. Mira el teléfono. ¿Qué? Eso está más antiguo de la mesa. Ah. Un teléfono fijo de botones. No es muy antiguo. Es ochentero. Esto es una sala de reuniones. Tiene pinta el suelo enmoquetado. Wow. Wow, 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 wow. Vacune a sus hijos contra la poliomilitis. Pues no han metido un ladrillo en un... Pero bueno. Son ladrillos envueltos en papel de regalo, o papel, o no sé. Es algo, algún tipo de contrapeso o algo de eso. ¿El qué? El trípode es de estos, de los proyectores. Ah, mira, sí. Sí, huele bastante marihuana aquí. El suelo está enmoquetado. Aquí tenemos una lámpara. No, es el cierre, un cierre hidráulico de alguna máquina. Vale, y estos son los depósitos cuyo cierre está en el otro lado. Es un cierre hidráulico. Entonces esto, además, se le ve bastante grueso. De un espesor bastante serio. Entonces debe ser algo para hacer algún tipo de tratamiento químico. ¡Uy, qué chulo! No pone el año ninguno. Hay una funda allí. Pilocarpina. Esos son gotas para los ojos. Oculus. Libros. Y aquí tenemos... No sé lo que es. No sé lo que es. Casi me caigo. Mira que hay objetos también de la máquina. Hostia, qué chulo, ¿eh? Hay un montón de cosas. Ese es el botón para hacer radiografías. Yo conozco todavía máquinas. O sea, hay hospitales que tienen máquinas que hacen eso, que tienen el botoncito para poner la radiografía. Esos son depósitos. Allá hay mochilas. Guau, qué chulo. Aquí tenemos un caballete y una brúa. Es una brúa para... Supongo que para subir a alguna persona con... Con alguna minusvalía o algo. No, es una... Tiene un volante de rescate. Tener cuidado, no tienes mucho tiempo aquí. No sé. Escucha. ¿Cómo no entiendes? Eso está lleno de papeles. Aquí tenemos otra máquina. Que no sé muy bien qué será. Pero ha ido un voltímetro y un amperímetro. Esto es un transformador, seguramente. Aquí hay un agitador. Huele fuerte, sí. Huele muy fuerte. Esto es una lámpara gigante. Lámpara de laboratorio. Tenemos vitrinas. Esto es una centrifugadora. Toma ya. Tenemos muchos tubos de ensayo. Y viales. Huele súper fuerte. Hola. ¿Qué? Esto es una dosificadora. Qué chula. Se la ve bastante entera. Qué bonita. Tenemos productos químicos. Esto debe ser... Esto parece para hervir. Voy, voy. Una calculadora. Mira, logaritmo de X. He elevado a X. Funciones tangenciales. Uf, qué bueno. Uf, qué pasada. Todo esto son varillas de cristal. Sí. Guantes. Del 87 está firmado ahí abajo. Del año 87. Son los mismos, ¿no? Sí. Ahí tenemos el plato de la centrífuga. ¿Qué es lo que huele? Sí, por ahí huele mucho, sí. Ahí huele mucho. Muchos productos químicos. Instituto leprológico. Alguien ha tirado cristales por aquí. Hola, mira, una tele. Otra centrifugadora. Con dos platos. Chicos, muy importante. Estamos viendo unas máquinas increíbles. Estáis viendo muchos objetos. Muy importante en el Urubex. Siempre tenemos que respetar lo que estamos visitando. No se tocan las cosas. Y si las tocáis, las dejáis donde estaban. Es muy importante respetarlo y no llevarse nada ni vandalizar nada. Es la única forma en la que los que disfrutamos de esta afición, pues sigamos disfrutando. Entonces, por favor, respetad los sitios que visitéis. Esto es una dosificadora de sangre, de estas que tú le metes ahí. Bueno, no sé, no sé muy bien. Ahora ya tengo dudas. Pero veo esos tubitos ahí. No llegan, hombre, pues, acaso. Tú di, mira qué chulo. No, hombre, hay cosas que sí sé lo que son. Esto es un estabilizador de tensión. Eso es un rectificador. Estabilizador de tensión. Esto está lleno de papeles. ¿No te saqué había vainas de estas? Sí, eso son... En realidad, se veía la sangre. Sí, pero se les han movido también. Había un montón ahora en el año. Pruebas de sangre. Pero tienen nombres, te cuidado. Pero aquí fue el 87. Sí, del año 87. En el 91. Había de ser del 87. Qué bueno. Aquí hay un frigorífico grande. Unas llaves. No dejé las donde estaban. Bueno, estaban en el suelo. Las ha hecho de noche. Casi, casi. ¿Qué pasa? No, 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 no lo he grabado al lado de la puerta. Es así. Algo flanquero. ¡Ah! ¡Eso me voy a tener miedo! ¿Qué es? Yo, gracias a la hora que te lo juro. Te te lo juro. No pasa nada. Es un plafón. ¿Qué? De frente. ¿Por qué diviso? Esto es de la cocina. Esto es el... Para cortar la carne y todas estas cosas. Ahí, aquí me he cortado la pancha. ¿Aquí te lo tienes? ¿Dónde? Con una bolsa. Con un alun de coronal. ¿Qué es la derecha? Pues, ahí está. ¿De la derecha? Esto. Te lo juro. Pasa, pasa. No pasa nada. Te lo juro que he visto algo aquí. O en trasera y a la... Basura. Esto es el edificio que está... Esa de rumbada. Uy, los escalones están un poquito huecos, ¿eh? Aquí tenemos botellines. Esto debe ser al almacén. Eso es la parte. ¿El almacén o...? No, yo creo que son almacenes. 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 ¿Son almacenes? Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Hay una alfombra ahí. ¿Qué hay de aquí? Una alfombra. Estos son botellines. No te llenes de mago antiguos. Un pechulo. Qué guay que esto esté aquí. Aquí hay mala gente, dice. Ahí lo pone. Yo justo pregunto a la cita. Venga, pregunta, va, lo pregunto. A ver. No, espera, espera. Bueno. Bueno, antes de preguntar. Vamos a ver. Ya. Ya es marcha cerrada. Sí, sí. Mira qué chulo. Esto es una registradora, parece. No, no es registradora, porque no tiene... Polibetti, eso era lo de la... Puede ser una calculadora. Una calculadora de las que tienen papel que le va a sacar, ¿no? Sí, porque tiene el más de un chujo. Sí. Sí, pero además se viene hecho así. Sí, muy chulo. Bueno, y otra. Sí. Bueno, hemos cambiado la pila de las linternas. Porque nos estábamos quedando oscuras. Bueno, hemos encontrado una entrada más. Que está abierta. Vemos que esto es un bar. Hay también botellines. Está el suelo lleno de papeles. Y el tejado se le ve en bastante buen estado. Tenemos mesas. ¡Hola! Y tenemos un salón aquí, terrible. Tenemos los platos. Muchos platos que he pisado. No he roto ninguno. Bueno, aquí tenemos un cartelito. Bueno, y aquí hemos dado con la parte del edificio. Que está derrumbado. Tiene pinta de ser cocina. Hay todavía platos. La mitad del edificio está completamente derrumbado. Pero esta parte, que es la parte del bar, no solamente está en buen estado, sino que además tiene una cubierta bastante chula. Y tienen estos arcos. En medio punto, que son súper chulos. Aquí hay un salón. Platos. Platos. ¿Cuántos platos queréis? Porque es que hay aquí 200 platos. Si no más. Y servilleteros. Y mantienes de aire acondicionado. Bueno, es un edificio muy largo. Pero totalmente vacío. Aquí no hay nada. No se ha dejado nada. Un hidropatio y otro edificio de aire. Vamos a ver si podemos subir aquí. Esto ya parece que son habitaciones. Porque tienen unas terrazas que dan señas de todas iguales. Entonces tiene pinta de ser la parte de las habitaciones. Vamos a entrar a este edificio. Tenemos un dibujo que parece un vender. Bueno, tenemos unos cuadros súper chulos. Aquí han montado una fiesta. Decoración navideña. Incluso Belénes. Feliz año nuevo 2003. Es un mueble estupendo. Unas escaleras. ¿Bajáis alguno o bajo yo? Me pongo que da miedo. A ver, a mí me dejéis la última. Esto es calle otra vez. Otro televisor aquí. Aquí está también abierto el tejado. Ahí se ve otro televisor. Las sillas en buen estado. El interruptor y el cable. Bueno, esas son las salas de mantenimiento. Al final esto es el depósito, la calefacción. La bomba de agua. Ese es el vaso de expansión. El armario eléctrico. Hola, pero esto es enorme. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace? Esto parece que es algo. Aquí ha habido fuego. Igual ha quemado. Dos piezas de mueble que están todavía empaquetadas. Cojines. Es como un intento de caos. Es como un intento de caos. Y ahora tengo una culpa de... Levanta. ¿El qué? Es una madera. Bueno, vamos a ver. Bueno. Pues efectivamente aquí esto está quemado. Un colchón. Que lo han quemado. Joder, es que ya les vale. Otro baño con juegos. Un ajedrez. Ahí tenemos juegos, la oca. Esto es un vestuario. Otras... Otros muebles. Mucho mobiliario, ¿eh? Sí. Y muy bueno. Pues muy bueno ha estado. Qué chula. Con sus pegatinas. De los hoteles. ¡Uy, qué chula! Estas las compramos nosotros en el rastro. Sí, pero no se toca nada en el urbex. Así es que... Se queda. Está muy guapa. Bueno, un edificio que también está en muy buen estado. Vamos a la planta de arriba. Otra televisión. Otra tele. Otra tele. ¿Y otra? Ahí se ven hasta disfraces. Sí, sí. Mucha ropa. Un gorro. Un leño. Ahí hay un gorro de disfraz. Es que son todos disfraces. Han puesto aquí una sábana para hacer, pues lo que sé, como si fuese un cambiador o alguna cosa de estas. Puede ser. Aquí se ha montado una raid, como vamos. Más platos. Duralex. Estos son platos buenos. Madre de Dios. Es un salón muy chulo. Esto tiene pinta de ser un comedor. No sé, mirá. Muy chulo. Bueno, estos son los pasillos que dan cierto respeto. En medio del pasillo, otro televisor. Este está boca abajo. Madre de Dios. ¿Cuántas televisiones hay por todos lados, eh? ¿Qué me ha caído? Madre de Dios. La habitación que está con el techo caído. Uf. ¡Qué susto! Se me ha puesto la piel de gallina. ¡Qué pasada, eh! Voy a cerrar la linterna. Y se ve el cielo precioso. ¡Guau! ¡Qué pasada! Habremos visto, ya es noche muy cerrada, y habremos visto tres edificios o cuatro. Nos quedan todavía. Allí hay alguno. Aquí hay otro. Allí detrás más. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entramos en este edificio que está lleno de colchones. Ay, huele muy rancio. ¿Esto es serio? No, hombre, son las habitaciones de los enfermos. Lo que pasa que esto es una cocina, una micrococina. O una lavadera. Lo que pasa es que hay sitios, claro, en los hospitales hay mucha gente que trabaja. Entonces hay gente que limpia, que cocina, que sabe de todo. Bueno, está la sala de lo que no hemos visto antes en el otro edificio. La caldera, digamos. Esa caldera, aquí está. Eso es una pieza de fundición tremenda que, claro, vale un dineral. ¿Son los materiales? Bueno. Bueno, vemos aquí otro edificio. Nos recibe un escurreplatos. Vamos a ver qué tal. Esto es una cocina. ¡Hola! ¡Hola! Si está todo aquí. ¡Brutal! ¡Brutal! Mira qué decir. Un montón de camas. Armarios por todos los lados. ¡Hola! Estos están llenos de batas. Esas son del ejército. Estos son del ejército. ¿Sabes lo que es esto, no? Una cuña. No, no, más bien cagadero. Mira. ¿Qué bonito es este edificio? ¡Anda! Ahí lo tienes. ¡Qué bonito este edificio! ¡Hola! ¡Qué bonito! Esto parece más nuevo. Parece que es más nuevo. Ahí tienes un bolso, una cabina telefónica. Fijaos, la entrada. Fijaos, la entrada, con vidrio. ¿Puede ser que esto sea el centro médico? Sí. Una camilla entera. Una camilla entera. Y es antigua. ¡Qué chula! Esto aquí tiene para ver las radiografías. A ver. Sí, es verdad. Es verdad. Y esto, y esto tiene pinta de ser una sala de radiografía. ¡Hostia! ¡Qué bonito el arco! Esto yo juraría que son consultorios médicos. Unas llaves. Unas llaves. El armario de Teresa. Armario de Teresa. ¿Qué hemos visto? ¿Quién será de 10? Unito, chaval. A mí también. ¿Qué es aquello? Es un cuadro de estos que se hacían. ¿Creo o no? No tengo ni idea. No, es un marco de referencia. No sé. Aquí se han comido un pájaro. Sí. Y tiene pinta de que sea algún debredador chiquitito. Un zorrillo o alguna cosita así. No sé qué será eso. Parece. Aparecen aspirinas. O similares. Vamos a usar las pillas, ¿eh? Columnas. Ay, 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 se armó el Belén de Paco Martínez Soria Bueno, y también muchas cositas Esta es una funda de algo No, no hay agujas Agujas, ¿dónde? Bueno, son alfileres Son alfileres En color de cuarzo Las agujas están ahí, ¿dónde? Sí Esto tiene pinta de ser una sala de costura, ¿no? Puede ser, pero en una capilla Hostia, esto está apuntalado Un hornillo, mira, qué chulo Un parchíes La isla de la hermana Teresa Don R.Q.R., qué bueno Esto es un motorcito Con una muela para afilar algo, lo que sea Eso son imanes Esto es un taller de mantenimiento Mira, zapatería Seguramente que estas son zapaterías O similares Pues estos que han debido hacer algún tipo de ritual o algo Porque parece sangre o pintura roja Sí, es una película española de hace mucho Una plancha Y esto está entero apuntalado Uy, esto es un soporte de un torno Qué bueno Mira, no, es una muela esmeril Mira, ¿dónde está el motor? Uy, cómo mola El motor aquí arriba Aquí abajo Y por medio de las correas Ahí tienes la esmeril de abajo Y luego por otra correa La esmeril de arriba Uy, qué bueno Esto es un banco de herramientas Pues para afilar herramientas Para desmastar cosas Qué chulo Qué chulo Esto es un taller de zapatería Estoy prácticamente seguro ya de ello Míralo, hay trozos de suela por ahí Guantes Allí hay una piedra de afilar Sí, eso es un hornillo Sí Lago antiguo Debajo de la silla también hay un montón de cosas Aquí hay un nido Ahí se posan las golondrinas Porque hay muchas cagadas ahí abajo Y esos matarratas Y de relojes también Pues yo no sé por qué ponerme matarratas aquí No, esto es de los relojes Eso de ahí es de relojes No, son para cinturones, por ejemplo También O sea, este es el taller de un zapatero Que el zapatero arregla zapatos, cinturones Si te damos cuenta aquí Sí, porque ahí hay un solo de zapatos Pero los talones Sí, eso es Todas las tapas Mira qué chulo Pues Y esto seguramente son clavos Me ha gustado este rinconcito Sí El taller del zapatero Está en la sala de televisión Hemos visto como 10 o 12 televisiones Por todos los edificios Y en esta sala Pues no hay nada En fin Vamos para arriba No ¿Tienes sed? No, tengo una pastilla Ah Aquí tenemos un fax Este no es muy antiguo Joder, me encanta Es que cada sala es una sorpresa Sí Esto también tiene pinta de ser Consultorio médico o similar ¿Qué ha pasado? O Un crucifijo boca abajo Coño Pero bueno Pues están todas las maletas aquí Te montas una cocina ¡Oh, qué chulas! Qué chulas las maletas Adornos de navidad Por respeto le hemos dado la vuelta al crucifijo Hola Pero bueno, pero bueno, pero bueno Ostras, con las correas para agarrar y todo Ostras Pero qué brutal Mirad Mirad que hay una cordia para agarrar la corriza ¡Oh, qué brutal! Esto ya está Se está volviendo cada vez más intenso Mucho cable por aquí Mucho adorno navideño No sé qué es Es un boli Es un boli ¿No? No Yo creo que es una linterna Ah, puede ser De estas que te apuntaban a los ojos Una neverita La cama, está chula La cama, la sábana, la ropa Sí, aquí se ha dormido alguien hace poco, sí Una jarita para respirar Está mal, ¿eh? Esto creo que también te lo haría Eso es un termómetro, ¿sí? No, eso es un medidor de presión ¿Esto qué es? Bueno, eso es una centralita Aquí tenemos Mira, está lleno de tajos ¡Vala! Pues eso parece para hacer un electrocardiograma Porque pone electroctón Y esto parece Pues una bomba de presión De oxígeno Me parecería Y esta es una máquina Esto puede ser rayos X Esto puede ser rayos X Esto puede ser una máquina de rayos X Puede ser una depuradora o similar Puede ser una depuradora o similar Buah, qué pesada, ¿eh? Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis El postre este seguro Son películas radiográficas Eso es lo que se coloca para secar No, claro, no hay nada Están sin usar Oiga, no Bueno No, no, no Qué pasada Que la quiero volver a dejar dentro Esta mano es que ni se me mueve ¿Y qué tenemos allí? ¿Eso qué es? Un cajón Muy chulo este edificio, ¿eh? Y en muy buen estado Esto sí son radiografías Que sí Mira Esto es el cuello El hombro La fotografía de las cervicales Oiga, se sale de aquí también la luz Hay aquí también un taller ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues unha punto Oye, claro Oye, claro Porque el otro Se usa una botella Mira, ¿de dónde? No, se ve ¿Va? La bulería 23 kilovol Ahora es imposible 23 kilovol ¡Qué pasada! Hay 50 Hz. ¡Joder! ¿Qué están estas cosas aquí? Bueno chicos, perdonad, pero me he quedado sin batería en la cámara. Ha sido una tarde increíble, en una total como de unos 14-16 edificios. Todos en muy buen estado, salvo alguno que tenía el techo hundido. Y al final de tanto grabar, pues me quedé sin batería. Estamos grabando desde otra cámara, por eso no me escucharéis bien. Espero que os haya gustado el vídeo. No puedo ni hablar del frío que hace. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!